Bueno, somos de la Escuela Ingeniero Marco Antonio Salazar, de acá del Departamento de Posito. Somos de tercer grado A. Esta iniciativa surgió a partir de que había muchos contagios, o sea, muchas enfermedades del dengue a nivel país, a nivel provincia y sobre todo en nuestro querido departamento. Me pareció bueno trabajarlo como un contenido transversal dentro de la currícula, porque no teníamos, digamos, una bajada todavía, seguramente más adelante va a haber una bajada, aún no había, así que empezamos a trabajar sobre el tema que me pareció muy importante y trascendental en estas épocas que estamos sufriendo de esta enfermedad. En cuanto a mi hija, por ejemplo, tenía conocimientos mayores a los que yo, entonces en base a eso me di cuenta que realmente no sabemos todo lo que es realmente de la enfermedad. En todos estos años pasados, que la enfermedad siempre ha persistido, este año realmente me ha informado más, gracias a que tuvimos que buscar información y demás y parientes que han tenido, han sufrido la enfermedad. En base a eso nos hemos informado de cosas que realmente ignorábamos por completo. Y bueno, es así que las mamás se entusiasmaron mucho, comenzaron a hablar con los chicos, justamente a investigar sobre el tema y bueno, realizamos un practiquito en familia, en donde después los chicos expusieron en cada una de las aulas, en casi todas las aulas del establecimiento y después en la escuela para que todos los chicos escucharan lo que ellos habían aprendido. ¿Se esconde el mosquito para que no lo atrapemos? En las ruedas, debajo de los bachiles, en los baldes, en los floreros. ¿Y cómo se llama el mosquito que lo causa? Aérez y giti. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Vómito, fiebre alta, dolor de cuerpo, sangre de la nariz. Un huevo y se mete en un balde con agua, se come huevo y se nace y se comiente un gosonito y después se comiente a Erez. Se hace como un gusanito y después se hace el mosquito de ese gipte.